Una vez más el municipio de Colón se convierte en sede estadal de un campeonato de pelota criolla. Delegaciones de seis entidades zuleanas se disputan la clasificación nacional en el 23º Campeonato de Béisbol Categoría Máster. De acá saldrá la selección que nos estará representando en el Campeonato Nacional Máster a realizarse a partir del 8 de octubre en el estado portuguesa. Importante resaltar que es una categoría de 40 años hacia adelante, por donde caminemos nos conseguimos con la historia del béisbol zuleano. Aquí tenemos desde un pelotero que en su infancia fue selección de su municipio, de su liga, de su estado. Peloteros que han ido a representar a Venezuela en campeonatos panamericanos, latinoamericanos. Por ejemplo tenemos hasta una serie mundial, tenemos campeón mundial con los azulejos de Toronto como es William Cañate a nivel de las grandes ligas. Tenemos campeones de la serie del Caribe como el amigo Julio Machado y en fin una serie de peloteros que forman parte de lo que es la historia del béisbol en el estado Zulia. La representación es procedente de los municipios Maracaibo, San Francisco, Miranda, Sucre, Machiques y el anfitrión Colón propician diversos encuentros hasta este domingo 20 de septiembre en el estadio Isaías II Montiel de Santa Bárbara de Zulia. Quien gana el primer lugar representará a Zulia en el nacional de la disciplina a celebrarse en el estado portuguesa. Muy bien, muy bien, felicito al comité organizador, todo muy organizado, todo, como fallas, como en toda organización hay ciertas fallitas pero para adelante. Los felicito de verdad en nombre de mi municipio de Miranda. Quedar campeón y vamos a quedar campeón por encima de Colón que está fuerte. Vladimir Labrador, candidato a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, les donó al gremio una caja de pelotas para la competición así como una contribución en efectivo para la premiación. Y bueno, es un compromiso del municipio de seguir promoviendo el deporte, que es hacer patria, que es hacer salud. Bien satisfecho, hoy el reconocimiento a algunos peloteros que tienen más de 35 años, es un baluarte para nosotros, para esa generación, futuro de ver, de todos estos veiboleros que dieron su, que han sido ejemplo. Un agradecimiento a todo el comité organizador, a la presidencia del estado de Zulia, a Incoder, que han hecho un excelente trabajo, bueno y a la alcaldesa y a todos los deportistas que van a tener el privilegio entonces de, el día domingo, ganar el mejor. Personalidades como Romer Vega, primer honronero del estadio Luis Aparicio, así como exponentes de la disciplina que participaron en campeonatos mundiales y la serie del Caribe, se hicieron presentes en el acto inaugural, indicando que Colón es una ciudad próspera en todos sus aspectos. El homenajeado del campeonato es Elio Villalobos, con más de 40 años en el deporte. Es verdad que primera vez en tantos años he sido homenajeado y fue para mí una sorpresa, son cosas que sorprenden a uno y son gratas porque estoy contento, ya me veo, me estimula que al fin algún día me estimularon, me tomaron en cuenta. Estamos realizando en menos de dos meses el segundo estadual en nuestro municipio de Colón, así que bueno, hemos recibido las felicitaciones de la Liga de Béisbol Adulto del municipio de Colón y también del presidente de la Asociación de Béisbol Adulto del Estado Zulia. Así que bueno, la alcaldesa con su corazón nos ha apoyado de gran manera y así también como Vladimir Labrador, que se hizo presente hoy, bueno, sentimos nosotros los coloneses orgullosos y que en el Instituto Municipal de Deportes y la Recreación seguimos trabajando para dar impulso a la nueva era del deporte de nuestro municipio de Colón. En la apertura la selección anfitriona se enfrentó con Miranda, Nel Vizcoy, presidente del Instituto Colones para el Deporte y la Recreación en Coder, también se hizo presente y destacó que las actividades fortalecen las habilidades de aquellos que han pasado toda su vida en el campo. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Edwin Gurdaneta.